¡Muy buenas a todos amigos! ¡Siguimos con un poquito más de Doubles! Y es que, bueno, ahora, eh... Ha habido mucha controversia, ¿vale? Sigue habiendo mucha controversia por los cambios de Doubles Vamos a hablar un poquito con este nuevo parche Porque ha habido muchas preguntas Hay muchas dudas, hay cambios Que no se aprecian, no se saben No se saben encontrar Y, bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo hoy De las hojas encadenadas Y un poquito de los problemas que ha habido con este parche, ¿vale? Vamos a centrarnos en esos dos puntos en el día de hoy Bien, eh... Otra cosa más A partir de ahora voy a intentar dejar Voy a intentar dejar, no, vamos a dejarlo Vamos a dejar en la descripción del vídeo ¿Vale? Eh... Para todos aquellos, sobre todo, que estéis empezando Tengo una serie desde el principio del todo A ir avanzando Y hablamos sobre todo Que vamos subiendo Que desde un lado son buenas armaduras Eh... Vamos haciendo builds Vamos viendo que Begemuth matamos Como vamos creando Que es mejor, que es peor Vamos a ir viéndolo un poco todo, ¿vale? Yo os lo dejo en el link y en la descripción De la lista de reproducción de todos esos vídeos Para que los tengáis todos a mano, ¿vale? Igualmente quiero hacer una nueva sección En el cual, eh... Bueno, pues iremos haciendo builds ¿Vale? Voy a intentar traer builds de todo tipo Para... Para echarte unas risas Para... Para farmear Para novatos Para intermedios Eh... Se... No sé muy bien como las llamaré Si en plan fácil, medio y difícil O les cambiaré el nombre Para que sea un poquito Para más gente que está empezando Gente que lleva más o menos Un tiempo en el juego Y gente que ya pues lleva mucho tiempo Como yo en el juego Y son builds más agresivas ¿Vale? Haremos un poco todo esto Todo esto lo iré dejando en la descripción Así que en los próximos vídeos Ir echando un vistazo a las descripciones del vídeo Porque van a ir cambiando cosillas Y van a ser interesantes para vosotros De hecho todo esto Tenemos a Daules Que ha hecho unos cambios Ha hecho aquí Unas modificaciones Estamos aquí con Gregario Fini Las armas que tenemos por aquí De este nuevo pase Y bueno, en el caso Es que ha habido mucha controversia ¿Vale? Siempre que Daules saca un parche Suele tener muchos bugs Pero especialmente en este Creo que Que lo han bordado ¿Vale? Lo han bordado bastante Bueno Vamos a empezar por un tema Que todo el mundo Que todo el mundo Tiene controversia con ello Que son las A ver A ver si a tiro Pero shh Desafíos Aquí Perfecto Son los desafíos Bien Todo el mundo está diciendo Oye yo es que tenía los desafíos Hechos hasta yo que se La mi Semana 3 Semana 4 Los tenía autocompletos Yo cada vez que sacaban Una semana Lo completaba Esa misma semana Con lo cual Los iba teniendo todos Pero que ocurre ahora Que ahora no los tengo Todos completados Y puedo tener O sea puedo no Tengo que volver a completarlos Si quiero obtener Las recompensas Y que me los vaya marcando Que ocurre A ver esto tiene dos cosas buenas O sea tiene una cosa buena Y una cosa mala Pues tiene muchas cosas buenas ¿No? Pero hay gente que no lo ve así Porque Y ahora os digo los motivos La primera es que A ver Si tú Tienes que volver a hacer Las misiones Te van a volver a dar Las monedas de recompensa Cosa que está bastante bien Eso por un lado ¿Qué ocurre? Que hay gente que no tiene tiempo Porque bien trabaja Simplemente le dedica poco tiempo O son personas Bueno pues que dicen Oye yo he hecho el ratillo Y ya está Si las completo bien Y si no no ¿Qué ocurre a la gente que trabaja Y no tiene tiempo de completarlas? Que si ya ha estado apurando el tiempo Porque Van siempre justitos Para hacer todas las semanas Y entonces se les complica Un poquito la cosa El tener que volver a hacerlo todo Más las nuevas No les va a dar tiempo Entonces ahí Pues hay un pequeño lastre ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Daules Sabe que esto es un problema Porque ya sabéis que normalmente Meten un parche En el momento que completas uno Avanzas un poquito O entras dos veces en el juego Pum pum Se te ponen todas completadas Daules con este parche Ha metido la pata hasta el fondo ¿Vale? Ha metido la pata hasta el fondo Porque problemas que se conocen Hay muchos ¿Vale? Pero os voy a decir Lo más importante En el tema de los pases de cacería Y ahora seguimos hablando de esto En el tema de los pases de cacería Eligir un pase de cacería Supuestamente dijeron Que todo el que compraras Iba a permanecer aquí Hasta que lo pudieses completar Y ya está Iba a ser perenne Pero han tenido un problemilla técnico Y en el cual pues No ha podido ser ¿Vale? No han podido dejarlos perennes Y lo que han dicho es Que a todos los que hubiesen comprado Los pases de cacería Automáticamente les darán Todas las recompensas ¿Cuándo? No lo sé Pero supuestamente Os van a dar todas las recompensas ¿De acuerdo? Luego por otro lado tenemos El tema este de las misiones Que tienen que arreglarlo ¿Vale? La idea original Es que todo esto lo arreglen Y te den por completadas Las misiones que tú y yo tenías Pero yo tengo un pequeño presentimiento En el que Creo que Dao les ha metido la pata Hasta el fondo De tal manera Que a lo mejor No son capaces de resolverlo ¿Vale? Tengo que decirlo Luego a lo mejor Te dicen Oye pues mira Os lo damos a todos por completados Y no sé qué Pero esto son conjeturas mías Que no tengo ni idea ¿Vale? Esto yo es hablar por hablar En un principio Tienen que arreglar esto ¿Vale? Yo Mi recomendación Es Que os enfoquéis En las últimas semanas Que vayan apareciendo Y si os queda tiempo Y si os queda tiempo Que vayáis completando Algunas de las anteriores ¿Vale? Yo me enfocaría En las últimas semanas Y que supierais vosotros Que no las tenéis hechas O completadas del todo Y luego si tenéis tiempo Enfocaros en las otras Para recuperar un poco de monedas Y aprovechar un poquito Este error que tiene Dao les ¿No? Y por si acaso En un futuro No consiguen recuperarlas Entonces por lo menos Sabéis que las últimas Las lleváis al día Y las anteriores Pues bueno Nunca se sabe Ahí las dejamos en el tintero Entonces estos son un poquito Los problemas que hay Con estas cosas ¿No? Así a grandes rasgos ¿Vale? Luego tienen problemas Con la tienda Espera Dejamos aquí Espera Si me voy por aquí Llego antes a la tienda Que con una mano Se complica la cosa ¿Vale? Bueno En la tienda Hay algunas veces Que sobre todo En destacado No Platino Vale Los packs En estos packs Que te dicen Que te dan Platinos y demás En alguno anda fallando Supuestamente La reincorporación De platinos Pero que luego Finalmente te llegan ¿Vale? Son pequeños errores Y demás Y sobre todo He visto que alguno En Reddit Se ha quejado De que Oye Es que he comprado Este paquete Y no me dan platinos Y le han dicho Los desarrolladores Es que ese paquete No te dan platinos Ojito Que te venga esta imagen Que te dan este tipo De platinos ¿Vale? Para cuando vayáis a comprar algo Lo tengáis bien pendiente Y no se Os atasquen nada por ahí ¿De acuerdo? O sea que luego Comentéis algún error Y sea peor Una cosa que la otra Bien Dicho todo esto Esto es un poquito Los errores Un poco así Más gordos Que está teniendo Dables ahora Luego hay muchos otros ¿Vale? Pero dijéramos Lo más reseñable Que os preocupen a vosotros Es este tema Luego están Las recompensas Que estaban dando Por la Epic Games La tienda de Epic Games Ya sabéis que están Regalando juegos Todas las semanas Bueno pues igual Que regalas los juegos Te están regalando Ese pack Que es de la Epic Games ¿Vale? Es como Tú lo compras Como si fuese un juego normal Sabéis que no os cuesta nada Y automáticamente Os lo tienen que envietar En el juego Si no os lo meten No os preocupéis Porque tarde o temprano Os lo meterán ¿De acuerdo? Dicho esto Vamos a irnos a La isla de las hojas No, perdón A la isla de entrenamiento Voy un poco acelerando Vamos a respirar No mucho Que si no la costilla rota Me duele Pero Respiraciones ligeras Bueno Nos vamos a ir Eso sí Volando A la isla de entrenamiento En la cual Pues bueno Vamos a explicar Ahí unas cositas De las hojas encadenadas Que hay mucha controversia Ha vuelto algo muy bueno Y no mucha gente Se ha dado cuenta Del tema ¿Vale? Así que Vamos con ello Que toca hablar Eso sí Nos vamos volando Y volvemos a la isla Madre mía Como viajamos ahora Una cosa espectacular Ponte de pie Crack Ponte de pie Ahí Gracias Vale Bueno Estamos aquí En la sala de entrenamiento En el campo de entrenamiento En el cual Donde veis ahí Toda la gente que está empezando Es un uniforme verde De recluta Novatos Y señores A la buena Y el caso es que aquí Vamos a poder probar Las hojas encadenadas ¿Vale? Voy a intentar sacar La manita como pueda Ahí Para movernos Un pelín Y que podéis ver esto Bien ¿De acuerdo? Bueno el caso es el siguiente ¿Qué ocurre con las hojas encadenadas? Bueno con las hojas encadenadas Nos dijeron que El ataque lacerante Este de aquí Le iban a cambiar Y le iban a aumentar Un poco el daño Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que también nos han metido Un ataque que ya teníamos Antiguamente Que era el que estaba Antes de este Del lacerante ¿No? Que es este de aquí Eso es Que por cierto Estaba rotísimo Porque puedes golpear Sobre todo A varias partes a la vez Como veis Eh Una cosa espectacular Esto Tiene un gran radio Y además es que mirad Mirad O sea Es una cosa Auténticamente Loca Como está esto Derroto Yo no quiero decir nada Eh Pero poco se habla Este ataque Lo quitaron Precisamente Por esto Porque estaba Bastante fuerte Estaba muy OP Y es que mirad La cantidad de golpes Que dais Y el rango Que tiene Para poder golpear A varias partes a la vez Bien En fin ¿Cómo se hace este ataque? ¿Dónde está? ¿Sale? ¿No sale? Yo he visto de todo ¿Vale? Y entonces Si nos vamos aquí A los movimientos Si os vais A combos El último de abajo Hojas oscilantes Dice que si mantienes El clic izquierdo En caso del ratón El golpe débil De toda la vida ¿Vale? Lo mantienes Y hace Pues supuestamente El borde este afilado Perdón Que lo pongo aquí Perdón Hojas oscilantes ¿Vale? Que sobre todo Para la fauna Viene muy bien Porque te lo quitas De en medio Bastante rápido ¿De acuerdo? Estaba muy OP Sobre todo Para ese tipo de cosas Que es Este de aquí ¿De acuerdo? Entonces ahora ¿Qué ocurre? Que si damos Golpes sencillitos ¿Vale? Toquecillos rápidos Tenemos Para poder hacer Los combos Normales Que tenemos siempre Pero si lo dejas apretado Ahora Lo dejamos apretado Y os fijáis Que Bueno En fin ¿No? Poco hay que decirlo Pero bueno Vamos a hacer una pequeña comparación ¿Vale? Vamos a esperar A que se nos pase El evento Aquí este De la bola Y vamos a hacer Vamos a ver ¿Qué diferencia hay Entre hacer Un ataque normal Y corriente Simple O sea El que viene a hacer Este O un ataque Este ¿Vale? ¿Cuál hace más daño? ¿Cuál no? ¿Cuál sí? ¿Cuál merece más la pena? Y entonces Bueno Pues a ver Vamos a contar Yo que sé Cinco segundos ¿No? Vamos a meterle Vamos a meterle por aquí Porque es donde se va a ver Más la diferencia ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos mil seiscientos ochenta Y tres mil ciento sesenta y siete ¿No? ¿Vale? Para que os hagáis una pequeña idea Vamos a gastar Pero voy a gastar Un golpecillo Para que se me quite Ahí Ok Vale Y ahora Es que tenía ahí Lo de Que claro Luego se ocula Voy a dar más daño Menos daño ¿No? Pero bueno Vamos a ello ¿Vale? Empezamos ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Pues bastante más daño Tanto a partes Como a daño normal Mil más de daño mínimo En daño gris O sea En daño al viejimut Con lo cual Está bastante roto ¿Vale? Eh Es que ¿Qué decir de esto? Es un ataque que está bastante roto Y que fijaros El daño que hacemos Y luego ya Combinaciones normales El lacerante Que le subieron un poquito más el daño ¿Vale? O sea que ahora tenemos Tres tipos de ataques Dijéramos Tenemos El centrado En una parte Tenemos El El daño aquí En plan A todos los lados que pilles Y luego también tenemos El El golpe lacerante Que está un poquito más opi Porque le han subido bastante el daño De hecho fijaros La cantidad de Quinientos Mil Sistientos de daño Hiriente Un poco de todo ¿No? Bastante opi el asunto Y esto es un poco como están Las hojas encadenadas ¿Vale? Y luego ya sabéis que seguimos teniendo Los típicos golpes normales ¿Vale? Esto de De toda la vida Y demás Así que ya está Yo creo que de aquí ya Poco hay que hablar Ah Por cierto ¿Cómo carga ¿Cómo carga la barra De De las cadenas Haciendo este ataque? Bueno no 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 da mucho ¿Eh? No carga mucho De normal ¿Eh? O sea de normal no carga mucho Carga más Carga mucho más el simple Que En lo que viene Vamos a gastarlo ¿Vale? Vamos a ver Carga mucho más rápido el simple ¿Vale? Eso sí que es verdad Que hay que por lo menos Se puede decir que el simple Carga bastante más Más rápido Sí ¿Y hace menos daño? 300 300 A ver Empezamos 198 Bueno De daño Sí hace un poquito Más de daño Este ataque ¿Vale? Hace un poquito Más de daño Bueno aquí estamos Comprobando cosillas Y viendo un poco de todo Así que Bueno pues Yo creo que el vídeo de aquí Yo creo que ya está ¿No? O sea no hay mucho más que decir Recordar que Bueno pues Supuestamente tiene que arreglar El tema de las misiones Hay cosas Bug Como siempre Estos dowlets Es inevitable que metan un parche Y se le buguen muchas cosas Pero bueno a partir de ahí Yo creo que ya Hemos visto más o menos Todo lo que teníamos que ver Ya sabéis como funcionan Nuevas hojas encadenadas Ese nuevo ataque Que tiene Que realmente no es nuevo Porque ya lo teníamos antiguamente Pero bueno que no la han vuelto a poner Que es un pequeño plus más ¿Vale? Es un pequeño plus más Así que ni tan mal Yo creo que en el siguiente vídeo Ya veremos la nueva unicélula En todo su esplendor Y poquito a poco Iremos viendo más cosillas Ya sabéis Suscribiros Dejad un vistazo En el link de la descripción Porque vamos a poner Cosas nice Poco a poco Iremos viendo No os perdáis nada ¿Vale? De hecho esto Si te ha gustado Dale un rico lindo like Y si es así Suscríbete Si no lo has hecho Porque hay muchos que lo veis Pero luego lo suscribís Y cuando vengan las cosas importantes Y YouTube os notifique E, e Allá vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao